En el Teatro Municipal Nilo, la mañana del jueves 6 de octubre, arrancó el Festival Eurocine 2022 con gran asistencia de público. Euro 2022 es un ciclo de cine que se pasa, digamos, en el mundo entero. Este es cine de lo mejor europeo, cine independiente. Gracias, gracias a los cineclubes del Ecuador, a las salas 8 y medio de la ciudad de Quito, que nos han permitido por primera vez, acá en el Teatro Nilo, poder tener cine de esta calidad. Iniciativa que surge de la municipalidad para dar funcionamiento a la tradicional sala de cine guarandeña, así como fomentar la cultura cinematográfica con valores y principios que rigen en la sociedad. Nosotros hemos intentado, de algunas formas, reactivar la actividad, sobre todo del cine. Ha sido muy difícil, muy complicado. Estuvimos casi cuatro meses dando cine gratuito acá. Y lo ideal sería que este cine tenga funcionamiento durante, digamos, los 365 días del año. Pero debemos hacer un esfuerzo colectivo para que el cine regrese acá. Y es digno de felicitar y agradecer a Laurita, a Laura Godoy, que es la directora de los cinesclubes de acá del país. Ella es una guarandeña, guanujeña específicamente, que nos permitió que por primera vez en esta administración el Eurocines llegue acá a Guaranda. Estudiantes de la unidad educativa Ángel Polibio Chávez disfrutaron de lo mejor del cine europeo. En esta ocasión se exhibió la película francesa Calamati, la historia de una niña heroína, quien con su rebeldía y emancipación logra cuestionar a una sociedad tradicional empeñada en mantener los roles de género. Doy gracias al señor alcalde y a la persona encargada, como manifesté anteriormente, por habernos tomado en cuenta nuestra institución para ir fomentando estos valores a través de estas películas infantiles, ya que hoy la sociedad necesita de estos valores, necesita recuperar lo que era la familia guarandeña. La invitación es permanente para ser parte del Cine Club Infantil, con importantes películas que será del agrado de público asistente, además de recordar que la entrada es gratuita. Invitarles a toda la ciudadanía a que asistan al Teatro Nilo, hoy las funciones son estrictamente para público infantil, el día de mañana también tendremos una producción acá en el Teatro Nilo, vendrá la escuelita Manuel de Chandía, y todos invitados, hay todavía espacio. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25. ¡Gracias alcalde!